Médicos especialistas advierten a las mamás las consecuencias y molestias que pueden provocar a sus bebés recién nacidos al poner adornos demasiado ajustados o grandes y puntualizan cinco malestares ocasionados por esta práctica. Daño cráneo encefálico, ya que el cráneo todavía está en desarrollo y está más blando que el de un niño desarrollado. Peligro de asfixia. Si pones moños con adornos y piezas pequeñas, se corre el riesgo de que tu bebé se lo lleve a la boca y sufra de asfixia. Es recomendable evitar este tipo de ornamentos por seguridad de los niños. Reflujo. Pensarás que nada tiene que ver un adorno en la cabeza con el malestar estomacal, pero resulta que hay una conexión entre el foramen yugular, también conocido como mollera, y las terminaciones que regulan la sensibilidad del intestino. Problemas para dormir. Si tu pequeña o pequeño no para de llorar y notas que no puede dormir, es muy probable que algo le esté impidiendo sentirse por completo cómodo. Por ejemplo, algún moño o gorro que les pueda estar provocando picazón, calor o presión. Y finalmente caída de cabello. Recuerda que el cabello de tu bebé es delicado y muy frágil, por lo que debes evitar ponerle productos o accesorios de cualquier tipo que puedan dañarlo o arrancarlo. Evita a toda costa broches y ligas de goma o tela. Recuerda que tu bebé es muy delicado y que hasta el primer año se acostumbrará al entorno que lo rodea. Su piel y su cabello es muy sensible, así que es mejor evitar cargarlo de adornos exagerados. Informó para De Mujer a Mujer Tatiana Iraeta.